Te quiero en mi corazón Chalupa, dile que vuelvo Es que voy en busca de una vida buena Yo pronto me voy a marchar Pero te voy a extrañar Nunca te pienso olvidar Porque eres la hembra que me enseñó a amar La distancia pronto me va a hacer llorar Pero de solo pensar Pero de solo pensar Que tú estás con otro en aquel lugar Compadre Tony Dígale que voy a volver Dígale que vuelvo Solo son quince días José Luis Torre Diferente Dígale que voy a volver Dígale que voy a volver Ya no aguanto más Pronto la voy a buscar Pronto la voy a buscar Para ver si ella me vuelve a amar La distancia pronto me va a hacer llorar Pero de solo pensar Pero de solo pensar Pero de solo pensar Que tú estás con otro en aquel lugar Ah, ay, 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 ay ay, 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 Julito, yo sé cómo ser Diferente Adiós